La primera lectura hoy ha sido tomada del capítulo número 42 del libro de Job. Es el último capítulo de este libro bastante extenso que tiene la estructura de una narración. Varias veces hemos dicho se parece como a una parábola. Las parábolas que Cristo dijo en el Evangelio son narraciones que nos ayudan a captar una enseñanza. Pues así es también el libro de Job. Tal vez la pregunta fundamental del libro de Job es ¿por qué sufre el inocente? Pero en ese libro también aparecen otras preguntas por lo menos sugeridas. ¿Tiene un sentido el sufrimiento en general? ¿Hay justicia sobre esta tierra? ¿En qué puede sostenerse uno cuando todo falla? ¿Cuál es la mejor manera de acompañar el dolor de aquel que está sufriendo? Cosa que es bastante interesante esta última pregunta porque precisamente el libro de Job nos muestra que los amigos que tenía Job fueron pésimos acompañantes. Básicamente lo que hicieron esos amigos fue cuestionar y cuestionar y cuestionar a Job. Como echarle sal en la herida diciéndole algo malo debe haber hecho usted. Por algo le está pasando esto. Por algo le está pasando. Y Job se sostiene no, esa no puede ser la respuesta. Bueno, ¿con qué nos quedamos al llegar al final de la breve, podríamos decir, síntesis que nos ha presentado la iglesia en su liturgia sobre este libro de Job? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Qué es lo que Job descubre al final? Yo lo voy a resumir en esta frase. Otra persona podría utilizar otra frase, pero la mía es esta. Es razonable preguntar, pero no es razonable suponer que uno entenderá todas las respuestas. Es razonable preguntar. ¿Qué significa eso? Significa que no le podemos quitar a la persona que está sufriendo su grito de dolor. Ese dardo encendido que Job le lanza al cielo, ¿por qué no me morí? Eso está en el capítulo tercero de Job. Ese dolor no se puede suprimir con un remedio barato. Esas preguntas son preguntas reales. Son preguntas que laceran, que han lacerado y laceran el corazón de muchas personas. Así que es razonable preguntar. Reprimir las preguntas no es dar respuestas. Pero el hecho de que Job tuviera tan buenas preguntas, no quiere decir que él estuviera preparado para recibir todas las respuestas. Porque básicamente el libro de Job hasta donde llega es hasta decirnos, mira, tu cabeza y tu mente y tu lenguaje son como la cabecita de un alfiler, son como un granito de arena. La mirada, el plan de Dios, es mucho más ancho que el horizonte. Así que no pienses, no pienses que eso que tú alcanzas a ver es todo lo que hay. Esos planes de Dios son mucho más grandes que los tuyos y esos planes de Dios son en el fondo lo mejor para ti. Por eso Job se da cuenta que, de acuerdo, se puede preguntar, pero yo no necesariamente voy a entender. Y por eso él se retracta y en realidad la respuesta de Job, más que una explicación hábil o hermosa de teología, es un acto sencillo y profundo de confianza. Sigamos ese camino. Repito, es razonable que alguna vez nos surja esa pregunta, pero aún en esos momentos de dolor hay que recordar, yo no soy dueño de mi vida. En ninguna parte la Biblia avala como cosa positiva eso de quitarse la vida o destruirse uno, no, jamás. Ni Job en su libro, ni el profeta Elías en su momento más duro. Nunca, 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 y nunca negar que Dios es Dios. Si yo no tomo una decisión autodestructiva y si yo reconozco que Dios es Dios, ese hilo, que es el hilo de la fe, me va sacando al otro lado. Ese es el mensaje del libro de Job. Está bien que preguntes, es entendible que preguntes, no creas que vas a comprender todas las respuestas, mantente pegado a Dios y un día la luz amanece. Y eso fue lo que le sucedió a Job. El libro termina en un tono muy hermoso, muy positivo, casi parece como un cuento, al final Job está más contento, está más rico, tiene una hermosa familia, todo acabó muy bien. Pero en el fondo el mensaje es, cuando llegue la hora dura, no sueltes el hilo. Y el hilo es, no te hagas daño, no obres como enemigo tuyo y sigue confiando en el Dios que supera con su sabiduría toda tu inteligencia. Así sea.